Bueno, entonces me pregunta el gerente general, señorita tónica, ¿qué se le ofrece? Señor gerente general, le digo, tengo a decirle que acabo de terminar un curso de computación y me siento todo una experta en la materia. El tipo se paró y me dijo, señorita tónica, hace mucho que estoy esperando que alguien me sea la paz. ¿Qué? ¿Qué le hiciera qué? ¿Qué le hiciera qué? ¿Qué le dijo el gerente? ¿Qué le dijo qué, la paz? Él ahora tiene que esperar. Es Castro tónica. Pero siempre me dejan lo mejor. ¿Qué? ¿Cuándo? Señor Pachu, señor Pablo. ¿Qué te pusiste, Castro? Payaso, mira lo que te pusiste. No parecen los tubos de ovas a batir. ¡Gena de internet! ¿Qué? El tipo se paró y me dijo, señorita tónica, hace mucho que estoy esperando que alguien me hiciera la página de internet. ¡Ah! La página de internet. Si usted me la hace, tiene un ascenso. ¡Oh, Rolo! ¿Sabe cuántas chicas han ascendido haciendo una buena página? No. No saben, no saben qué emoción. Quiero hacer la página de internet. ¡No lo puedo creer! ¡Ey! 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 ¡Ey, chicos! Primicias exclusivas. ¡Ey, la negra, Capristo y Gustavo Conti se nos casan este...